Música Me pides camarón y yo te lo voy a dar más Te quiero corazón por ti lo voy Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del mal mar Yo estoy a echar el agua para ponerme a pensar Camaro que la sufieras, que amaro que la te doy Camaro que la prefieras, son salcitas con limón Camaro que la prefieras, que amaro que la te doy Camaro que la prefieras, son salcitas con limón Cuando iba a la playa llevo mi botellero También llevo mi guitarra para el arreglo Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del mal mar Yo estoy a echar el agua para ponerme a pensar Camaro que la prefieras, que amaro que la te doy Camaro que la prefieras, son salcitas con limón Camaro que la prefieras, son salcitas con limón Cuando iba a la playa llevo mi botellero Cuando iba a la playa llevo mi botellero También llevo mi guitarra para alejarme el corazón Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del mal mar Yo estoy a echar el agua para ponerme a pensar Camaro que la prefieras, que amaro que la prefieras, que amaro que la prefieras, son salcitas con limón Camaro que la prefieras, que amaro que la prefieras, son salcitas con limón Seguimos, seguimos, nos dicen que no las llores, compadre Eso Se vinieron Voy a cantar Una historia más Besas de amores que quieren Para variar Una canción Besas que hay como un duele Voy a platicar Aquí nomás Que amor Que van y bien Soy tu pobre mando aburracho Pero como soy muy macho También te mando aburracho Quisiera que tú me vieras, tú no creerías lo que estás viendo Ando bailando, ando cantando y mi alegría es muy natural A estas horas te pensaba que yo estaría así un río Y no estoy loco como otro loco que por mujeres acaba más Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Si tú por sus besos se me vayan a volar Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Si tú por sus besos se me vayan a volar No se vayan a volar Imparable Música Voy a cantar Tu historia más, de esas de amores que hieren Para variar una canción, de esas que hay como nos duele Van a platicar, aquí nomás, mi amor se va a vivir Por tu correbato borracho, pero como soy muy macho También te mando a volar, como quisiera que tú me vieras No quería lo que estás viendo, ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural, a estas horas que pensaba Que yo estaría casi en el tiempo, pero estoy loco Como los locos que por mujeres acaban mal, mejor Baila, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, baila, 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 estos golpes de sol se me vayan a volar Mejor, baila, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, baila, 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 y tus golpes de sol se me vayan a volar Si, 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 si Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo que ver A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo que ver Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Tengo miedo, marido de mi color Mi miedo en mis padres no quiere Me dio otra manera también soy Si me hablan rosa me pongo rojo Tengo miedo, marido de mi color Tengo mis padres no quiero Me dio otra manera también soy Maka-Maka-Maka-Maka Mario, Yo soy el Cavaleo Maka-Maka-Maka-Maka Mario, Yo soy el Cavaleo Maca, 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 Maca Yo soy el camareón Maca, 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 Maca Yo soy el camareón A mí me dicen el camareón Porque cambio de color para cada situación No sé un juego de mejor A mí me dicen el camareón Porque cambio de color para cada situación Ot Termino no sé bueno Maca, 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 Maca Yo soy el camareón Maca, 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 Maca Yo soy el camareón Si me a una rosa me pongo rosa Tengo miedo a marido y ni color Mi no me equivoco a normas No quiero que me encuentren a las paretes Estas veces Si me a una rosa me pongo rosa Tengo miedo a marido y colores Si me a una rosa me pongo rosa Tengo miedo a marido y ni color Yo soy el camaleón 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 Yo estoy contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya me iré Ya me diga no te quiero más Porque se paga y me hace mucho más Pídeme la luna y te demostraré Que soy lo preciso y cuanto te amaré Y ella ha sido para mí el amor Que para un adicto que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Me acostumbraste a ser como un niño ¡Gracias!